Mujil es otra ciudad importante maya, ubicada en la reserva ecológica de la biosfera de Sian Caan y comparte su nombre con una laguna de agua dulce cercana al lugar. El sitio floreció en el período clásico con la aparición de la mampostería. Tanto la arquitectura cívica como la ceremonial y diferentes montículos habitacionales indican una estructura de clases en desarrollo. Durante este tiempo también desarrolló relaciones comerciales importantes como una ruta para el comercio terrestre y marítimo entre Cobá y las áreas del sur. Pues ellos fueron comerciantes, ellos comerciaban con cosas que no tenemos en Quintana Roo, como el cacao, las plumas de Quetzal, pero también ellos comerciaban con oro, jade, turquesa. Lo que nos preguntan los turistas dónde lo obtenían ellos, pues navegaban grandes distancias. ¡Suscríbete al canal!